¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos en la tienda Chile Pesca Mosca, acá en Pucón. Lo que van a ver es un extracto de las clases que hace Chile Pesca Mosca para la pesca al hilo, repasando desde las moscas y las herramientas hasta las técnicas en el río. ¿Verdes? ¿De acuerdo? Más que por el valor, lo que pueda ser, porque podría tener cualquiera de los que tenga en la tienda, es por el peso que tienen los carretes, porque me equilibran muy bien las cañas, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Yo uno lo tengo directamente al hilo, ¿vale? Para la pesca al hilo. ¿Y el backing y hilo? El backing y tippet, nada más. ¿De acuerdo? Y, como te digo, tengo una línea madre dentro del carrete, que puede ser bien un 3X o un 4X. Al principio, por ejemplo, cuando uno va a empezar, es recomendable tener como un 0,20, un 3X aproximadamente, porque te va a resultar un poco más fácil mantener el control del tippet. Cuanto más fino es el tippet, mejor van a ser las derivas, más lejos voy a poder tirar, mejor entrar los perdigones, ¿de acuerdo? Y esa pequeña diferencia en el diámetro, ¿te hace una diferencia en el radiosegún y todo? Súper importante, súper importante. Cuanto más delgado es el tippet, mejor va a derivar, mejor va a entrar el perdigón. Menos arrastre tiene. Efectivamente, menos influencia le va a hacer la corriente del agua, menos influencia le va a hacer en situaciones de viento, o todo lo que sea. Entonces, cuanto más fino el tippet. ¿Ah, el viento también? El viento también, que hace vela. El viento y, por ejemplo, una condición como hoy, por ejemplo, de lluvia, son lo peor para pescar al hilo. Porque, por ejemplo, en las condiciones de lluvia como hoy, pescando al hilo, se te pega el hilo a la caña. En esa situación funciona mejor la línea, la línea de competición, en un día como hoy, por ejemplo. Ah, el proceso tiene dos caras, ¿uno con línea y otro con...? Uno con línea y otro con líder, primero porque... Y existe una línea especial para pescar a ninfa. Para pescar a ninfa. O sea, todo esto, en realidad, viene dado, o toda esta evolución de la pesca a ninfa, viene dado de la competición. El mundo de la competición en Europa ha sido un poco como la Fórmula 1. Los avances tecnológicos que han tenido en Fórmula 1, control de dirección... Que pasaron de la chica, la francesa, a la española. Empezó por lo polaca. ¿Polaca primero? Los polacos. Polacos, checos, francesa y española. Son sido todos los cuatro grandes estilos y que hoy se han conjugado en lo que se ha venido a llamar ya la Europe Nymph, que son con las líneas Ultralight Nymph, porque esta sería la pesca al hilo. Ahora que está de moda que le llaman la técnica Spanish Nymph, la técnica española, nada más. Porque, en realidad, esta técnica la inventó Pablo Castro Pinos, que es un pescador español. Y, bueno, fue Pablo Castro Pinos el que desarrolló esta técnica. Pero, como te digo, la evolución de la pesca ninfa ha sido en Europa en los últimos 20 años. Bueno, vosotros, en realidad, sabéis cuál es la diferencia principal entre el típet normal o el tan famoso conocido ahora de fluorocarbono. La utilidad principal, porque se ocupa el fluorocarbono tanto en Europa, de acuerdo, más que otras ventajas también que tiene, es principalmente en la pesca ninfa por la velocidad o la capacidad de hundimiento que tiene. Tiene mucha mayor densidad el nylon normal, entonces hunde más rápido. Por eso que en Europa ha tomado tanta fama. Muchas veces la gente dice, no, que es que tiene menor refracción de la luz. Que también puede ser cierto, pero no está auténticamente demostrado que lo vean menos o no. También tiene cierta... es más rígido también, pero sobre todo la velocidad de hundimiento. Y, bueno, mira, ahora vamos a hacer otra prueba también, vamos a ver el tema del hundimiento. Aquí tenemos una fensa tile tradicional de latón. Y aquí tenemos dos bolitas de 2,4, chiquititas, de tosteno. Con una diferencia, una es lacao y la otra es con pelo. Primero vamos a ver cómo hunde el vezje tradicional. Bajó relativamente rápido, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo hunde. Ahí va. Bastante rápido. ¿Vieron cómo entró? Y ahora, el lacao. ¿Lo vieron? Sí. Se nota la diferencia en las velocidades de hundimiento en función del tipo de material y mosca. Y también lo errático, la con pelo tuvo más... Claro, hizo una trayectoria un poco diagonal, ¿vale? Y el lacao no lo vimos. Entró, pero en una milésima. Y fíjense el tamaño de ese bitgit. Es un 2,5. Es un tamaño súper chiquitito, ¿de acuerdo? La netra, pero no. Así, para que se den cuenta de cómo realmente conseguimos entrar. Entonces, uno de los grandes errores que pesca la gente en Chile y que están... Se creen que es que hay que ser ninfas pesadas y que llevan al fondo. Y todo el mundo va con unas bolas tremendas y van rebotando por el fondo. Y lo que hay que ir es liviano, para que las ninfas deriven, si el pez que te entra de sobra. Pero hay que adecuar siempre, y al final el secreto de esta pesca es adecuar el peso a la estructura de río que yo voy a pescar. Para que las ninfas... Para que las ninfas... Para que las ninfas... Claro, al río que voy a pescar. Columna de agua, ¿de acuerdo? Profundidad y demás, todos los factores que van a afectar. Entonces, lo que quiero que buscas es un peso que entre, pero que derire. ¡Vamos! Música ¿Puedo decir que da lo mismo que el de los dos cortes? Sí, da igual. Cualquiera de los dos. Y dejo unos 15 centímetros. De 12 a 15 centímetros. Ahí, larguita. Eh, que baile. Que baile, que baile. La verdad es que habías hecho tú las más pesadas. Y espera terminar la deriva, ¿que chen? Ya se completa la deriva. ¡Hop! Bueno, de aquí en adelante perdí el audio que grababa aparte para que no sonara tanto el río ni el viento. Lo siento, les pido disculpas, pero en esta parte Juan Cortines nos empieza a mostrar y mientras nos muestra cómo hacerlo nos va dando instrucciones y nos va diciendo en qué fijarnos de las cosas que él hace cuando se para en el río y hace los lanzamientos. Aquí estamos con Simón, que hoy con la pesca Lilo está haciendo un desastre en el río. ¡Oh, mira qué bonita esa trucha, por Dios! Bueno, Simón, ¿y cómo es la impresión de la pesca Lilo? ¿Las primeras impresiones? Las primeras impresiones son que es muy diferente a lo que yo pensaba o lo que yo veía en videos. Que estaba muy equivocado y que hacerlo de la manera correcta me ha ayudado hoy día a pescar esa marroz que vieron. Hace un rato pesqué doblete, estamos con mi hermano pescando acá y te cambia un poco la noción, cuesta acostumbrarse. Pero ya que son como las 4 de la tarde y hemos estado practicando y el instructor nos ha estado corrigiendo, efectivamente hemos ido mejorando a la medida que pasa la hora. Yo creo que si es que alguien nunca ha pescado con moscas, claro, le puede costar un poco más porque hay que saber igual leer agua. Pero lo más difícil es lanzamiento, controlar bien la línea, que en realidad es solamente hilo. Y tener el concepto de el ángulo que uno le da a la deriva para que tanto profundice nuestra ninfa y así no tienes que estar cambiándolas tan seguidos para lograr que lleguen abajo. Lo otro importante es que también nos enseñamos que no tiene que estar tocando las piedras siempre, tiene que estar siempre a una distancia. Entonces si es que uno va muy pesado también es malo, pero si va muy liviano también es malo. Así que les recomiendo que no vean las clases porque aunque uno lo vea en los videos, es lo mismo. Bueno, y así pasó el día. En la medida como les comentaba hace un ratito, mientras iba pasando el día más aprendíamos y mayor cantidad de capturas teníamos, incluso de calidad de capturas. Porque la ventaja de esta modalidad de clase es que cuesta casi lo mismo que un día de guía por persona. Un poco más barato tal vez, pueden negociarlo ahí o verlo con chile pesca mosca. Pero parte uno con lo básico, que es el equipo, que es parte importante de esta técnica y los conceptos necesarios para atenderla. Y obviamente te mata muchos conceptos que uno trae erróneos de ver videos o hacerse ideas preconcebidas que no corresponden. La segunda parte también fue muy entretenida porque uno está en el río y al principio puede ser un poco frustrante porque uno va a ver el profesor pescando y no uno. Sin embargo, mirar a una persona hacer la pesca mientras te va indicando en qué cosas fijarse, te abre muchas puertas para que uno haga un ejercicio mental. Que después cuando el profesor te dice ya, ustedes, que después de esa fase viene en que nosotros empezamos a pescar. Y uno se empieza a hacer ese cuadro mental de qué estaba haciendo el profesor para imitarlo. Obviamente es importante tenerlo al lado porque va corrigiendo aquellas cosas que no corresponden. Y así evita generar malos hábitos que después son mucho más difíciles de corregir cuando ya se empieza a generar lo que yo siempre digo, memoria muscular. Así que muy contento. Voy a dejar todos los datos de Chile Pesca Mosca acá en la descripción del video. Bueno, yo me voy despidiendo. Muchas gracias a todos. Espero que esta temporada 2019-2020 sea excelente para todos ustedes. Agradecer el soporte que me dan, que estén suscritos al Instagram Arroa Simonuca, Twitter Arroa Simonuca y en el grupo de Facebook Simonuca con Mosca. Voy a dejar las palabras de cierre con Juan Hortiz, donde hace un pequeño resumen de las cosas que vimos en el curso. Muchas gracias. Y como siempre digo, será entonces hasta una próxima oportunidad. Bueno, amigos del canal de Simonuca con Mosca, aquí estamos con Simón. Hemos realizado hoy una excelente capacitación. Hemos visto todo el tema de la pesca lino y la pesca con líneas ultra-light-niff. Hemos visto diferentes tipos de derivas, de ángulos de lanzamiento, ángulo de deriva, pesos, en qué situación se utilizan unos y otros. Y bueno, ahora Simón lleva ya casi toda la jornada practicando o poniendo en práctica lo que hemos estado viendo. Y la verdad que está haciendo la pesca increíble. Ha hecho varios dobletes y ha conseguido, no sé, muchas, cientos de capturas. Así que, nada muy bien. Una máquina en Simón. Saludos. Ahora tenemos las bases, ahora hay que estar... Ahora ya es practicar, practicar y practicar. Pero sobre todo tener los conceptos claros. Al final si tienes que aprender de forma autodidacta es muy complejo. ¿Cómo se demora mucho más? Mucho más. Porque son cosas a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y muchas veces no entiendes el por qué pasan las cosas. El tema de las derivas, de la entrada, los pesos sobre todo. ¿Los ángulos para ti en las entradas? Sí. ¿Cajita?